Con la iniciativa de esta asociación venida desde la capital expresamente para rendir este merecido y justiciero homenaje al gran maestro Alfonso Garay la institución es AIE, Asociación de Intérpretes y Ejecutantes del Paraguay del cual somos varios socios acá del departamento y bueno, es muy emotivo, repito, porque el maestro Alfonso Garay como dijeran ya otros colegas, ha dejado huellas en su carrera artística en forma personal y como maestro, en letras mayúsculas se le puede decir maestro porque eso fue gran músico, una gran pérdida para nosotros la comunidad musical y folclórica acá en Itapur, pero así es la vida y vinimos en este hermoso día de primavera a despedir una vez más al gran maestro Alfonso Garay Gracias por vuestra presencia, gente de prensa Bueno, con lo que respecta también a este homenaje, a la entrega hicieron una entrega de corona y un descubrimiento de una placa también Sí, así es esto, repito, este gesto de la institución que nos nuclea que nuclea a muchos de nosotros acá de Itapur y aplaudimos la iniciativa y ahí está Si bien siempre el arte y la música va a estar presente en todos nosotros del gran maestro Así es, ha dejado numerosas grabaciones es que nosotros muchos tenemos la dicha de tener en nuestro álbum musical y siempre estamos disfrutando de la música del maestro Alfonso Garay y aquí estaremos